El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que este martes 31 brindará servicio con horario especial de 5 a 23 horas, por lo que los últimos trenes partirán de sus terminales aproximadamente a las 22.30. Detalló que para el 1 de enero de 2020 se aplicará el horario de día festivo, por lo que el servicio en todas sus terminales iniciará a las 7 y concluirá a las 24 horas. Llamó al público a tomar las previsiones necesarias para sus viajes por la red del metro, así como a respetar las indicaciones del personal de transportación y vigilancia.